Bien, doctoras, buenos días. Hoy día vamos a revisar la parte de inmunología. Bien, vamos a ver sus componentes y la función que desempeña el sistema inmune. Bien, en relación a los componentes, recuerden que tenemos componentes moleculares y componentes celulares, ¿no? Eso es lo que hay que recordar. Dentro de los componentes moleculares, el sistema de complemento y las inmunoglobulinas. Y dentro de los componentes celulares vamos a ver los glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? La función que desempeña el sistema inmune es muy importante. ¿Por qué? Porque nos protege no solo de lo exógeno, que a veces es lo más llamativo, que vienen a ser las infecciones virales, bacterianas, parasitarias, etc. O sea, de microorganismos patógenos que inducen una respuesta inmune, sino también de endógeno. Que vienen a ser las células tumorales, ¿no? El cáncer. Entonces, el desarrollo del cáncer, de acá a algunos años, va a estar influenciado en el tratamiento por la inmunoterapia, ¿no? Cada vez la quimioterapia se va a dejar de lado, ya que es inespecífica. Entonces, la falla de las células del sistema inmune dan origen a neoplasias, ¿no? Y también otro factor importante es la tolerancia, ¿no? Muchas enfermedades, como ustedes recordarán, lupus, AR, son autoinmunes, ¿no? Justamente es por un defecto del sistema inmune. Entonces, una característica importante del buen funcionamiento del sistema inmune es la tolerancia, ¿no? Muy bien, el origen, recuerden, al igual que los glóbulos rojos, al igual que las plaquetas, está en esta, ¿no? La célula madre pluripotencial, el steam cell, que al final va a dar origen a las demás células efectoras. Entonces, recuerden, hay dos tipos de estirpe, lo que viene a ser el estirpe linfoide, ¿no es cierto? La célula progenitora linfoide, y luego tenemos el estirpe mieloide, ¿no? Tenemos un estirpe linfoide y el estirpe mieloide. El estirpe linfoide va a dar origen a tres tipos de linfocitos. El más abundante, el linfocito T, es el más abundante. Luego tenemos el linfocito B, que va a madurar, y en los tejidos cobre el nombre de célula plasmática. Y la célula natural killer, o linfocito NK, ¿no? El asesino natural. Esos son los tres tipos de linfocitos, o los que derivan de lo que viene a ser el estirpe linfoide. Estos dos, el T y B, participan en la llamada inmunidad específica o adaptativa. Mientras que el NK participa en la inmunidad inespecífica o innata, ¿no? O natural. Y luego tenemos el estirpe linfoide, que va a dar origen a todos los demás elementos formes, ¿no? Por ejemplo, megacariosito, formando plaquetas. Lo que vienen a ser los granulocitos, ¿no? De los granulocitos tenemos, pues, el eusinófilo, el neutrófilo, el vasófilo, el más abundante, el neutrófilo. Y también va a dar origen a lo que viene a ser el monocito macrófago, ¿no? Monocito macrófago. Células que participan en lo que viene a ser la alergia, la inflamación, lo que es mastocitos, junto con los eusinófilos. Y la célula presentadora de antígenos, llamada célula derendrítica, ¿no? Célula presentadora de antígenos. Muy bien, entonces, como ven, la célula hematopoyética pluripotencial, el steam cell, en el caso de los leucocitos, va a dar o tienen esos dos estirpes, ¿no? Linfoide y mieloide. ¿Ya? Acá tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? Y amaduros, ¿no? Entonces tenemos lo que es los linfocitos, no se olviden, el más abundante, el linfocito T. A su vez, el linfocito T tiene varios subtipos, ¿no? Tiene el linfocito CD4, que es su co-receptor, el llamado helper, ayudador o colaborador. Es el más importante, porque va a activar toda la inmunidad celular, como vamos a ver, y la inmunidad humoral. El CD8 citotóxico, que es el CD8 positivo. Y luego el linfocito T, CD8 negativo o supresor, que es el que regula la respuesta inmune, ¿no? El linfocito B madura, recuerden, a la célula que tiene el núcleo como una rueda de carrete, que es el plasmosito, ¿no? La célula plasmática o plasmosito, que se va a encargar de formar parte de la inmunidad humoral. ¿Ya? Luego tenemos lo que es ya las células inespecíficas, los fagocitos, donde está el neutrófilo y está el macrófago, ¿no? El que tiene mayor capacidad de fagocitosis, el macrófago, ¿no? El macrófago tiene mayor capacidad de fagocitosis en relación al neutrófilo. Eusinófilo, vasófilo, el eusinófilo, muy importante para las infecciones parasitarias, para las infecciones por el mientos. Recuerden, la proteína cationica del eusinófilo, la proteína cationica y la proteína vasófila nos sirven para protegernos de los elmintos, ¿no? Muy bien, entonces, un hemograma típico para ver el recuento de lo que estamos hablando, que son los leucocitos, ¿no? Los neutrófilos son los más abundantes, ¿no? Son los llamados polimorfos, están dentro de los llamados polimorfonucleares. Los más abundantes son los segmentados, ¿no? Los maduros, los segmentados. Los abastonados llegan a un 3 a 4 por ciento. Si los abastonados aumentan más del 10 por ciento, se llama desviación izquierda. Abastonados más del 10 por ciento, desviación izquierda. En total de neutrófilos, de 3.000 a 7.000, ¿no es cierto? Si los neutrófilos son menos de 1.500, hablamos de neutropenia. Y cuando son menos de 1.500, neutropenia severa. Neutropenia, menos de 1.500. Y neutropenia severa, menos de 500. Luego tenemos los vasófilos, que junto con los eucinófilos, se degranulan y liberan sustancias vasoactivas, ¿no? En el caso del vasófilo, recuerden, tiene gránulos de histamina junto con el mastocito o célula cebada, ¿no? Cuando el vasófilo y el mastocito se degranulan, liberan esta sustancia preformada que es la histamina. Que es un agente vasoactivo, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular, produce vasodilatación, estimula el sistema nervioso, etc. Participa en lo que es procesos inflamatorios y lo que es el proceso de alergia, ¿no? El eucinófilo, ya hemos dicho, es el que nos protege de las enfermedades parasitales, ¿no? Una eucinofilia más del 30% es una eucinofilia severa. Y la pregunta de infecto es, ¿qué enfermedad parasitaria da más eucinofilia? Fasiola, ¿no? La fasiola hepática es la que da más eucinofilia. Una eucinofilia más del 30%. Es la enfermedad parasitaria que da más eucinofilia. Luego tenemos los monocitos macrófagos, muy importantes. Porque hacen phagocitosis, primera función. Segunda función, ¿qué hace el macrófago? Como vamos a ver, es una célula especializada en la presentación de antígenos. Una célula especializada en la presentación de antígenos. Y luego los que forman parte de la inmunidad específica, que son los linfocitos que ya lo hemos mencionado, ¿no? El 50% de glóbulos blancos está pegado a la pared vascular. Para que cuando hay un injurio, una infección, rápidamente emigren hacia los tejidos. Y el otro 50% es un pool de reserva, ¿no? Que es circulante, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes son los mononucleares? Los mononucleares es el linfocito y el monocito, ¿no? El linfocito, como hemos visto, son células de tamaño pequeño. Su núcleo no hay segmento. Tenemos dos tipos, el T y el B. El T, recuerden, está encargado de la inmunidad celular. Y el B, el de la inmunidad humoral. Están participando los linfocitos en la inmunidad específica o adaptativa, ¿no? Específico o adaptativa. Ambos nacen en la médula ósea. Ambos nacen en la médula ósea. Pero el linfocito T, ¿dónde va a madurar? En el timo hasta la adolescencia, ¿no? Ya en el adulto, el linfocito T se forma y madura en la médula ósea. Pero en los primeros años de vida, hasta la pubertad, el timo sirve para madurar el linfocito T. Como acá nacen y maduran los linfocitos, el linfocito B nace y madura en la médula ósea. El linfocito T nace en la médula ósea y madura en el timo. Por eso a estos se les llama órganos linfoides primarios, ¿no? La médula ósea y el timo son los llamados órganos linfoides primarios. Muy bien, entonces el T se inicia su producción en la médula ósea. Desde el embrión ya se están formando linfocitos en la vida fetal también. Si me preguntaran, en la vida embrionaria el primer elemento forme que se produce es la serie eritroide, los glóbulos rojos. Luego ya viene la serie blanca, los linfocitos. A través o derivan de las células del saco vitelino. No se olviden de los islotes de Wolf y Pander. Las células del saco vitelino son los que dan origen a los elementos formes del sistema inmune en este caso, ¿no? Muy bien, en el timo, como hemos dicho, hasta la adolescencia van a madurar lo que vienen a ser los linfocitos T estimulados por estas hormonas, ¿no? La timocina y la timopoyetina, ¿ya? Y los linfocitos T maduran. Bueno, ¿qué significa la maduración de los linfocitos T? Que se van a seleccionar. Y hay dos tipos de selección, positiva y negativa. Entonces, ¿cuál es la función del linfocito T? Reconocer antígenos. Ya vamos a ver, más adelante el macrófago presenta el antígeno y el linfocito T reconoce el antígeno, ¿no? Con su receptor del linfocito T. Entonces, una función importante es que el linfocito T reconozca lo extraño. Entonces, para reconocer lo extraño tiene que capacitarse. Eso lo dan en el timo. Entonces, si adquiere la propiedad de reconocimiento de lo extraño y de lo propio, ¿no es cierto? O sea, distingue lo extraño de lo propio. ¿Y cómo el linfocito T va a distinguir lo extraño de lo propio? Con el antígeno leucocitario humano. El HLA. El HLA de cada individuo es diferente. Incluso entre hermanos, cada HLA es diferente. Recuerden que el mayor polimorfismo genético está en el cromosoma 6. Es el que codifica el HLA, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el linfocito T tiene que reconocer lo extraño, que es el antígeno, y tiene que reconocer lo propio, que es el HLA, de cada individuo. Entonces, eso de ahí, si cumple eso, entonces ese linfocito pasa a la circulación periférica. Eso se llama selección positiva. Cuando el linfocito reconoce lo extraño y lo propio. Pero, ¿ese reconocimiento cómo es? Es un reconocimiento específico, específico, pero tiene poca fuerza, es decir, tiene poca afinidad. Lo reconoce, pero no tiene mucha afinidad. Entonces, ¿qué pasa si tiene mucha afinidad? Lo reconoce, pero el enlace que se forma al reconocer es muy fuerte. Se puede volver autoreactivo. Y ahí vienen las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese linfocito que reconoce, pero es muy afín? Entonces, hay que eliminarlo. Eso se llama selección negativa. Hay que eliminar ese linfocito, ¿por qué? Porque si sale a la circulación, como es muy reactivo, muy afín al receptor, puede producir enfermedades autoinmunes. Entonces, selección positiva es dejar vivir al linfocito, que reconoce de forma específica lo propio y lo extraño. Y selección negativa es matar al linfocito autoreactivo, que tiene mucha afinidad por el receptor. ¿Estamos? Y eso lo hace en el timo, ¿no? Hasta la adolescencia. Entonces, recuerden que hay varias enfermedades que están asociadas a autoinmunidad y que están asociadas a tumores del timo, ¿no? Del himno, timoma, salud. Uno de ellos en negro es la miastenia gravis, ¿no? Recuerden, la miastenia gravis está asociada al timoma. O sea, en muchos pacientes se tiene que estirpar, ¿no? Cuando se demuestra la autoinmunidad. Porque ese linfocito forma anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular. Muy bien, entonces, en el timo, no se olviden, los linfocitos maduran y adquieren competencia inmunológica. Acá hay una pregunta histología que hicieron los corpúsculos de Hassal. No se olviden que está en el timo. En el timo tenemos los corpúsculos de Hassal. En sangre se distinguen varios tipos de linfocito T, ¿no? Supresor, que es el CD8 negativo. Colaborador, helper, es el más importante. El CD4, que es la célula blanca del VIH. VIH afecta a dos células, ¿no? Al CD4 y al monocito macrófago. El CD4 le sirve para replicarse. ¿Y para qué le sirve infectar el VIH al monocito macrófago? Para transportarse. Como reservorio. ¿Ya? Es así como el VIH llega al sistema nervioso central. Si tenemos una barrera hematoencefálica, ¿cómo el VIH llega al sistema nervioso central? Mediante microble. La microble es un macrófago del sistema nervioso. Entonces, el VIH infecta al macrófago, este pasa al sistema nervioso y de esa forma el VIH llega al sistema nervioso, ¿no? Entonces, el VIH utiliza el CD4 para replicarse, por eso lo mata y hay inmunidad, inmunodeficiencia celular. Pero el macrófago lo utiliza como reservorio, ¿no? Y como transporte. Luego tenemos el citotóxico, que es el CD8 positivo, que es el que nos va a defender específicamente de las células que han sido infectadas por virus, por microorganismos intracelulares. ¿Qué infecciones son intracelulares? Las virales, pues. El virus infecta y se mete dentro de la célula. Las micobacterias, también, ¿no? El macrófago, fagocita y brucela, tuberculosis, no son destruidas dentro del fago lisosoma. Tienen supervivencia dentro del monocito macrófago. Entonces, esa célula tiene que ser destruida. ¿Quién lo destruye? El CD8 citotóxico. ¿Verdad? Y algunos hongos, como por ejemplo, cándida. Cándida, micobacterium, micobacterias y lo que es virus, son infecciones intracelulares. Y para ello participa el CD8 positivo, ¿no? Y que participa en la inmunidad y en la hipersensibilidad retardada. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Es importante la clasificación. Una reacción de hipersensibilidad es cuando el cuerpo reacciona mucho frente a algo inocuo. Por ejemplo, ingresa el polen a mi vida respiratoria. ¿Y qué me da? Broncoespasmo, broncorrea, broncoconstricción, etc. O sea, reacciona mucho el sistema inmune frente a una sustancia inocua. Y esa es una reacción de hipersensibilidad. Muy bien. Linfocitos B. El linfocito B. Se inicia su producción y maduración en la médula ósea, ¿no es cierto? Y ahí adquiere también su competencia. Y constituye la minoría del polen linfocitario circulante. Claro, el más abundante es el linfocito T, ¿no? El más abundante es el linfocito T, ¿no? Este está encargado de la inmunidad humoral. El linfocito B cuando madura, cuando madura, se convierte en célula plasmática o plasmosito. Y el plasmosito es el que se encarga de secretar anticuerpos. La otra función que se ha determinado para el linfocito B es que también, igual que el monocito macrófago, es una célula presentadora de antígenos. También el linfocito B presenta antígenos. ¿A quién? Al linfocito T. Ya, igual que el monocito macrófago. Muy bien, el otro mono nuclear es el monocito, que son los más grandes, son los de mayor tamaño. El monocito macrófago tiene un núcleo parecido a un riñón y está formado por cromatina laxa, ¿no? El monocito macrófago adquiere diversos nombres de acuerdo al tejido donde se ubica. En el hígado se llama célula de Kiefer, en el tejido articular se llama sinobiositos, en el pulmón células polvo, en el sistema nervioso microbial, etc., ¿no? O sea, el monocito macrófago se encarga de la phagocitosis. Phagocitosis. Igual que el neutrófilo, pero solo que es más potente. Y la principal función que tienen que recordar del monocito macrófago es que es una célula presentadora de antígenos. Se ha especializado en eso, en presentar antígenos. Luego tenemos los granulocitos o polimorfos nucleares donde el más abundante es el neutrófilo, ¿no? El neutrófilo que tiene de tres a cinco segmentos. Los tiene tres a cinco segmentos. Cuando es muy hipersegmentado el núcleo, ¿qué anemia es? Megaloblástica. Núcleo hipersegmentado. Megaloblástica. Lo contrario. Hiposegmentado. Síndrome mielodisplásico. La mielodisplásica tiene núcleo hiposegmentado. Hipersegmentado. La anemia megaloblástica, ¿no? Entonces ese dato de los segmentos en el frotis de sangre periférica nos da, nos puede dar dato de diagnóstico, ¿no? Acá está, hipersegmentación, anemia megaloblástica, hiposegmentación es un trastorno hereditario que es el síndrome mielodisplásico. O también se llama eso, esa hiposegmentación se le llama anomalía de Pseudopelger. ¿Qué es la anomalía de Pseudopelger? Hiposegmentación. Hiposegmentación del núcleo de lo que viene a ser el neutrófilo, ¿no? Los cuerpos de Duhl son inclusiones citoplasmáticas que se ven en infecciones, anemia refractarias o en los mieloproliferativos crónicos, ¿no? ¿Cuál es la enzima específica del neutrófilo? La mieloperoxidasa. Este es específico, ¿no? Mieloperoxidasa. Que utiliza lo que viene a ser radicales libres, ¿no? Y de oxígeno. Y van a ser sustancias microvisidas, ¿no? Microvicidas. Entonces, la enzima específica es la mieloperoxidasa. Y la enzima específica es la lisocima, la fofatasa ácida o fofatasa alcalina, ¿no? Esas son inespecíficas. Pero la específica es la mieloperoxidasa. El neutrófilo también hace fagocitosis, ¿no? Hace fagocitosis. Pero la diferencia es que, básicamente, forma parte de nuestra inmunidad innata, ¿no? Pero el que hace más fagocitosis es el matrófago, ¿ya? El eosinófilo, ya lo hemos mencionado. El eosinófilo nos sirve para protegernos de las infecciones elmínticas, parasitarias, ¿no? Los elmintos. Gusanos planos, platelmintos, gusanos redondos, nematelmintos, ¿no? También participa en cuadros alérgicos, como asma, rinitis alérgica, ¿no? Ya que estimula también la producción de moco. Y se forman unos cristales, ¿no? Recuerden que en el asma se forman los llamados cristal de Charcot y Leiden, ¿no? Que es rico en eosinófilos, cristales de Charcot y Leiden. El vasófilo en la sangre y en los tejidos el mastocito o célula cebada, estos dos tienen gránulos. Gránulos que son ricos en histamina. Tienen gránulos ricos en histamina, ¿ya? Entonces, cuando son activados, ¿qué inmunoglobulina le activa? La E, la inmunoglobulina E, hace que el mastocito y el vasófilo se degranulen y liberan histamina, participando en la inflamación y en la alergia, ¿no? En la inflamación y en la alergia. Es muy importante el inmunofenotipo. Es decir, cómo reconocemos a cada uno de los elementos formas del sistema inmune, inmunofenotipo. Entonces, mediante la citometría de flujo, yo puedo determinar qué tipo de linfocito es, ¿ya? Entonces, el linfocito T tiene su DNI, algo que lo identifica, que no lo tienen los demás linfocitos. Y ese DNI es el CD3. El CD3 solo está presente en el linfocito T. Cuando madura, adquiere esto de acá, que es el CD5, que es otro marcador específico del linfocito T. En el caso del linfocito B, su receptor que lo identifica es el CD19 y el CD20. ¿Ya? El CD19 y el CD20. Acá, recuérdense del CD20. Hay una inmunoterapia, un anticuerpo que bloquea el CD20 del linfocito B. Que lo utilizamos en la anemia hemolítica por anticuerpo frío, rituximab. Que es un anticuerpo monoclonal que bloquea los CD20 del linfocito B, el rituximab. Que se utiliza como terapia biológica, ¿no? En varios procesos autoinmunes, como la anemia hemolítica por anticuerpo frío. También lo utilizamos en artritis reumatoide como terapia biológica. Eso lo identifica, ¿no? El NK también tiene su inmunofenotipo, ¿no? El CD56 y el CD16. Ese es el inmunofenotipo característico del natural killer o de la célula asesina natural. Igual el monocitomacrófago, ¿no? El monocitomacrófago tiene sus receptores que son el CD11 y el CD33. El CD11 y el CD33. Entonces, esos receptores caracterizan a cada uno de los linfocitos. De esa manera podemos identificar, ¿no? Cuando hay una leucemia y queremos identificar de qué tipo es T o B, hacemos un inmunofenotipo por citometría de flujo, pues. De esa manera determinamos si la leucemia linfocítica es de tipo T o de tipo B, ¿no? Mediante el inmunofenotipo, ¿no? Cuando proliferan las células inmaduras, los blastos en médula ósea, entonces hablamos de la leucemia, ¿no? Hay gran producción de células inmaduras. Si los blastos son más del 30% en médula ósea, la leucemia es aguda. Si es menos del 30% de blastos en médula ósea, la leucemia es crónica. Entonces, la leucemia aguda o crónica no se determina por el tiempo de enfermedad, sino por la proliferación de blastos en médula ósea. Si los blastos en médula ósea son más del 30%, es aguda. Si es menos, crónica, ¿no? Y recuerden que hay una reacción parecida, producida por infecciones, que viene a ser la reacción leucemia oide. En la cual hay una leucocitosis reactiva, pero con series inmaduras, ¿no? La diferencia es que en la sangre periférica vamos a encontrar más blastos en el caso de la leucemia. Los leucocitos son muy abundantes en el caso de la leucemia, ¿no? En el caso de la reacción leucemia oide llega a 30.000, 50.000, ¿ya? Esto también han preguntado en la parte de reacciones. Entonces, ¿quién produce reacción neutrofílica, reacción linfocítica y reacción monocítica? Neutrofílica, recuerden, neutrófilo yo lo veo en las infecciones agudas, primarias. Entonces, neutrófilo es el primario, ¿no? El que reacciona primero en el tejido y por eso lo vemos en cuadros agudos como neumonía, leptospirosis, ¿no? Lo vemos también en lo que es quemaduras, picaduras, vasculitis, infarto agudo de miocardio, porque es algo agudo. Y esta fue la pregunta del examen en las hemólisis y en las hemorragias. Hay neutrofilia. Los corticoides producen linfopenia, bajan el linfocito, pero producen neutrofilia, aumentan los neutrófilos. El corticoide produce neutrofilia, pero produce linfopenia, baja los linfocitos. Entonces, no se olviden, la reacción neutrofílica lo vemos en esas infecciones y en la hemólisis y la hemorragia. La reacción linfocítica, linfocítica lo vemos en la mononucleosis, pues, ¿no? Recuerden, el hemograma típico de mononucleosis es linfocitos atípicos, infecciones virales, varicela, ¿no? Hay una infección bacteriana donde no hay linfocitosis en el hemograma, tosferina o coqueluche. Entonces, tosferina o coqueluche, producida por bordetella pertussis, su típico hemograma, a pesar de ser infección bacteriana, nos da linfocitosis. En las neoplasias, como el cáncer gástrico, cáncer de mama, o en la dermatitis herpetiforme, ¿no? Y monocito, donde predomina el monocítico macrófago, tuberculosis, brucelosis, leishmania o sarcoidosis. También infecciones crónicas, ¿no? ¿Qué necesitan? Fagocitosis. TB y Bruselas se fagocitan, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica? ¿Por qué son crónicas y recurrentes TB y Bruselas? Porque resisten la fagocitosis. Son fagocitas y dentro del macrófago pueden sobrevivir. Pueden sobrevivir. Por eso, producen infecciones con recaídas, ¿no? Entonces, TB, Bruselas, leishmania, sarcoidosis, producen reacción monocítica. Muy bien. Vamos a la respuesta. ¿Cómo trabaja de forma integrada el sistema inmune, ¿no? Entonces, el sistema inmune que reacciona frente a agentes exógenos, como son los microorganismos patógenos, o endógenos, como las células tumorales. La primera en reaccionar es la llamada respuesta inmune innata, ¿no? La innata o natural es inespecífica, porque responde ante todos de la misma forma. No tiene memoria inmunológica. No tiene memoria inmunológica. Y su respuesta es lineal. Su respuesta es lineal. Es decir, no aumenta, ¿no? No aumenta la fuerza de la respuesta si volvemos a exponernos contra el mismo microorganismo. Esto se activa en horas. La inmunidad innata o natural. En cambio, para que se active la respuesta inmune adaptativa, que es la específica, ésta sí tiene memoria inmunológica, y por eso, cuando vuelve a exponerse, tiene mayor intensidad en la respuesta inmunitaria frente a una segunda exposición. ¿Y eso cómo lo demostramos? Por el periodo de latencia. La primera infección tiene un periodo de latencia amplio, de días. O sea, para que se active la inmunidad específica, pasan días para producir anticuerpos, para activar el linfocito T. Entonces, eso se llama periodo de latencia. En una segunda exposición, ese periodo de latencia ya disminuye, se vuelve corto, ¿no? Entonces, eso es debido a la memoria inmunológica. Cuando tenemos una segunda exposición, el periodo de latencia es menor y la respuesta más amplia. ¿Ya? Muy bien. La inmunidad natural está formada por barreras físicas, como por ejemplo esta de acá, ¿no? Barrera física como lo que viene a ser la piel. La piel es el principal componente o principal barrera física, ¿no? Mecánica. Pero también química, porque la piel contiene ácidos brazos y eso, el sudor que también tenemos sobre la piel, le confiere un pH ácido. Y recuerden, el pH ácido es microvisida. También tenemos la flora bacteriana normal, ¿no? Los cocos gran positivos están en la piel. Por eso un gran quemado, cuando tenemos un gran quemado, la primera infección es por gran positivos, que son bacterias de la piel. Luego recién vienen los gran negativos y al final los hongos. Entonces, la piel funciona como una barrera física, ¿no? Mecánica, el pH ácido del sudor, de los ácidos grasos y la flora comensal natural también nos protege. También hay otras barreras como, por ejemplo, en el estómago. Muy importante el pH ácido, ¿no? Porque estamos mencionando, es un microvisida. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el pH vaginal también. El pH vaginal de 4 a 4.5 es un pH ácido. También la mucosa vaginal, el tracto genital de la mujer se protege por ese pH ácido, ¿no? Por eso en la vaginosis bacteriana, en tricomona, ese pH ácido se altera, ¿no? Se vuelve alcalino, ¿no? Hay una bacteria también que es el bacilo de Doderley. El bacilo de Doderley es una bacteria comensal de la flora de la vagina a nivel de la mujer. Que lo que hace es convertir la glucosa en ácido láctico, ¿no? Convierte la glucosa en ácido láctico. Debido a eso, el pH es ácido en la mucosa vaginal. Las mucosas, las mucosas también forman una importante barrera frente a las infecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen secreciones, secreciones en moco, etcétera. En el caso de las secreciones, las lágrimas tienen lisocima, la saliva, etcétera. Entonces, la lisocima de las lágrimas o de las secreciones también confiere en una barrera, ¿no? Una barrera natural. Pero dentro de la inmunidad innata también están estas células, ¿no? El monocito macrófago, la célula natural killer, componente celular. Y el componente humoral, pero en específico, es el sistema de complemento. Que es un grupo de 30 proteínas que se forman en el hígado. Y como vamos a ver, tienen una función muy importante. La primera respuesta frente a una injuria vascular, la primera respuesta vascular frente a una injuria, se llama inflamación. La inflamación es la respuesta vascular frente a una injuria. Participan moléculas de adhesión celular, hay aumento en la permeabilidad capilar, y sirve para controlar de forma parcial la infección. Una vez que la respuesta innata ha reaccionado, ¿no es cierto?, los antígenos son transportados a los órganos linfoides. Y el que va a trabajar es el órgano linfoide secundario, que es el ganglio linfático. ¿De qué linfocito predomina en el ganglio linfático? El linfocito T. En el vaso, predomina el linfocito B. Vaso B. En el ganglio linfático, predomina el linfocito T. Y ustedes saben que todo nuestro sistema linfático está compuesto por ganglios, ¿no? Hay ganglios que deben medir menos de 0.5 centímetros. A nivel de la ingle, menos de 1 centímetro. El tamaño normal. Entonces, ¿esos ganglios qué función cumple? Esos ganglios son acúmulos de linfocitos T maduros, que lo que hacen es recibir, ¿no?, a través de la linfa, antígenos. Y lo que van a hacer es presentarlos, ¿no?, al linfocito T. Se van a presentar al linfocito T. Y una vez que se ha reconocido el antígeno, entonces manda una señal, como vamos a ver más adelante, para activar a la inmunidad específica. ¿Ya? Ahora, la inmunidad innata, la inmunidad innata, hemos dicho, es natural, es inespecífica, porque reacciona igual a todo. Pero tiene un cierto grado de especificidad. Ahora, no es que haga las células, como hemos mencionado, el monocito macrófago, el neutrófilo, el natural killer, cuando van a matar o fagocitar, no lo hacen de forma inespecífica. Reconocen patrones moleculares extraños. Eso justamente se llama, o lleva este término, ¿no?, el PAM. Que son proteínas o patrones, perdón, patrones moleculares asociados a patógenos. La mayoría de las bacterias de los virus tienen estos patrones moleculares asociados a patógenos. Que son muy importantes para su supervivencia, de tal forma que no pueden mutar. ¿Por qué no pensaría si eso, ustedes saben que las bacterias y los virus tienen capacidad de mutación. Si las bacterias y los virus saben que esta molécula va a ser reconocida por el sistema inmune, los van a atacar, lo que harían es mutarla. ¿Pero por qué estos patrones moleculares no tienen esa capacidad de mutación? Porque sirven o son muy importantes para las bacterias y los virus. Uno de ellos es el lipopolisacárido. O sea, el lipopolisacárido es tan importante de la pared celular, de la bacteria, que no lo pueden mutar. No lo pueden mutar porque es algo innato ya de la bacteria. ¿Estamos? Y es esa sustancia como el lipopolisacárido, residuos de manosa, el aminoácido que es típico de las bacterias, la formina etionina. Ahora, nosotros, las células humanas tienen metionina. La bacteria tiene formil metionina como constituyente propio de sus proteínas. No lo pueden mutar porque implicaría mucho cambio y afectaría la supervivencia de las bacterias o de los virus. Entonces, debido a eso es que las bacterias o los virus no mutan y eso es aprovechado por el sistema inmune para ser reconocido. Entonces, lo que tiene el monocito macrófago, ¿no es cierto? Los neutrófilos, el natural killer, tienen los llamados receptores de patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, no es que sean tan inespecíficos. El macrófago, a la hora de fagocitar, no es tan inespecífico. Reconoce estos patrones moleculares. Uno de ellos importante es este de acá. El llamado receptor tipo TOL. El receptor tipo TOL es un ejemplo de receptor de patrones moleculares asociados a patógenos. Es uno de ellos que es importante. Incluso esto se aprovecha, por ejemplo, ustedes habrán escuchado el imiquimot, ¿no es cierto? Que se emplea para las verrugas genitales como tratamiento inmunológico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del imiquimot? El imiquimot es un agonista de los receptores tipo TOL, del tipo 7, ¿no? Son 11 receptores tipo TOL. Entonces, el imiquimot es un agonista del receptor 7 tipo TOL. Entonces, eso se aprovecha. O sea, potenciamos nuestra inmunidad innata de esa forma, ¿no? Ya está. No es clonal, o sea, no es que el macrófago reconoce y empieza a proliferar el macrófago, ¿no? Eso no hace el macrófago. El que sí tiene expansión clonal son los linfocitos. El linfocito cuando se activa manda señal y empieza a proliferar más linfocitos. Pero acá no, ¿no? En la innatural no. Ya está. Entonces, para concluir esta idea, miren este cuadrito. Ahí están los patrones de reconocimiento, ¿no? Los receptores de patrones moleculares asociados al patrón. Ahí están los receptores tipo TOL, ¿no es cierto? Que son una variedad de proteínas, de moléculas, de microbios. Reconocen a moléculas extrañas. Y liberan citoquinas, ¿no? Como respuesta, el receptor tipo TOL. Está en los macrófagos, hay varios, ¿no? Por ejemplo, acá está el formil, ¿ves? La formilmetionina. Eso es algo extraño de las bacterias. Porque es el primer aminoácido de sus proteínas. Entonces, eso puede ser reconocido, ¿no? Estos de acá están unidos a la membrana plasmática. En cambio, hay otros receptores que están en el intracelular, ¿no? Otros tipos de receptores tipo TOL. Miren, patrones moleculares de la pared celular también, ¿no? Y los ácidos nucleicos también pueden ser reconocidos como algo extraño. Un ejemplo de receptor de proteína molecular asociado al patógeno es el receptor tipo TOL. Ahí están. Son una variedad de 11 receptores que al final tienen su función, ¿no? Reconocer agentes bacterianos, virales, paracetarios, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el receptor tipo TOL4 reconoce esta componente importante de las bacterias gran negativas, ¿no? El hipopolisacárido. El hipopolisacárido es reconocido por el receptor tipo TOL4. Receptor tipo TOL4. Y el que tiene aplicación, hemos dicho, es el Iniquimod, que es un agonista del receptor tipo TOL7, ¿no? El tipo 7. Estos son los componentes celulares de la inmunidad natural, ¿no? Entonces, de la inmunidad natural, ¿quiénes participan? El natural killer, la asesina natural, ¿no? Nos protege de lo que vienen a ser infecciones intracelulares, ¿no? Sobre todo por células infectadas por virus y células tumorales, ¿ya? Para que la natural killer mate o destruya una célula infectada por virus o célula tumoral, esa célula infectada tiene que tener lo que viene a ser el complejo mayor discompatibilidad. O sea, el HLA, vamos a ver varios, hay dos tipos, ¿no? El 1 y el 2. Entonces, el tipo 1 es el que está en todas las células que tienen núcleo. El HLA tipo 1 está en todas las células nucleares. Toda la pregunta examen de básica será, ¿qué célula no tiene HLA 1? El eritrocito. El hematídeo no tiene HLA 1. ¿Por qué? Porque carece de núcleo. Entonces, el HLA 1 está en todas las células del cuerpo que tengan núcleo. Y sirve para reconocer que es una célula de nuestro cuerpo. Algo propio, ¿no es cierto? Y como les había mencionado, este HLA es diferente en cada individuo de la misma especie. Esto explica por qué hay rechazo a los trasplantes de órganos. El rechazo a los trasplantes, si una persona me dona hígado, ¿por qué rechazo el hígado o por qué rechazo el riñón? Si somos de la misma especie. Porque cada individuo tiene su HLA tipo 1. Incluso entre hermanos, la hemología de HLA llega hasta un 20%. O sea, hay un margen amplio de diferencia, ¿no? Por eso hay el rechazo a los trasplantes de órganos. Entonces, el Natural Killer, para matar, tiene que identificar que esta célula ha sido infectada por virus, ¿no es cierto? O por células tumoral. O se está proliferando una célula y recién lo destruye, ¿no? A través de perforinas, etc. El neutrófilo, que es el polimorfo nuclear, también participa en lo que viene a ser la defensa contra infecciones bacterianas porque es responsable de la phagocitosis, ¿no? De la phagocitosis primaria, ¿no? La phagocitosis primaria es dado por el neutrófilo. La secundaria es por el macrófago. El macrófago tiene mayor capacidad de phagocitosis. Y lo más importante del macrófago, que es una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Ahí está, célula presentadora de antígeno. Entonces, hay ciertas células que se han especializado en presentar antígenos. ¿Quiénes son? Monocitomacrófago, células dendríticas, Las células de Langerhans, acá falta el linfocito B. Entonces, estas células que se han especializado en presentar antígeno, ¿cómo lo reconoce el cuerpo? Con otro HLA. Con el HLA tipo 2. Cuando el linfocito B reconoce antígeno y el que lo ha presentado es el tipo 1, cualquiera puede presentar tipo 1, ¿no es cierto? Hemos dicho, cualquier célula que tiene el núcleo del cuerpo tiene el HLA tipo 1. Por eso, cuando el antígeno se presenta con el HLA 1, ¿a quién se lo presenta? Al CD8. Pero cuando el antígeno es presentado con el HLA 2, que es típico de las células presentadoras de antígeno, ¿a quién lo presenta? Al más importante. Al CD4. El HLA 2 presenta antígeno al CD4. El HLA 1, que lo tienen todas las células con núcleo, presenta antígeno al CD8. Entonces es diferente, ¿no? El más importante o más específico es este de acá. El linfocito T4 reconoce al antígeno presentado por el HLA 2. Entonces, no se olviden, si me preguntan el monocito macrófago, la célula dendrítica, el linfocito B, las células de Langerhans, que son células especializadas en presentar antígenos, ¿con qué receptor lo hacen? Con el HLA tipo 2. ¿Ya? Con el HLA tipo 2. Entonces, un componente tignato natural, habíamos mencionado, es la inflamación, ¿no? La inflamación es la respuesta de los vasos sanguíneos, una respuesta local, frente a un proceso infeccioso, frente a una injuria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los vasos sanguíneos? Las células endoteliales, lo que van a hacer es aumentar su permeabilidad capilar y aumentar las moléculas de adhesión celular. Eso es lo que pasa en la inflamación. Aumenta la permeabilidad capilar y aumentan la expresión de moléculas de adhesión celular. Entonces, empiezan a expresarse las llamadas selectinas en el endotelio. ¿Y qué hacen las selectinas? Las selectinas, lo que van a hacer es empezar a adherirse a lo que vienen a ser los leucocitos del torrente sanguíneo. Pero las selectinas se empiezan a unir, pero no tienen mucha afinidad, no tienen mucha fuerza de unión. Por lo tanto, hacen un rodamiento, ¿no? Las selectinas son... reconocen, pero no tienen mucha afinidad. Por lo tanto, hay un rodamiento. Pero luego ya hay una firme adherencia. ¿Quién hace la firme adherencia? Las integrinas. Estas sí tienen mucha afinidad. Entonces, las selectinas hacen rodamiento, las integrinas sí tienen una fuerte afinidad, produciendo adherencia al endotelio. ¿Estamos? Y una vez que están firmemente adheridas los polimorfos nucleares, los macrófagos, van a migrar, ¿no? Como ven por acá, atraviesan la pared mediante un proceso llamado diapédesis. Diapédesis. Que es la migración de los leucocitos del torrente sanguíneo al tejido, al tejido donde se está produciendo la infección. ¿Ya? ¿Muy bien? Muy importante que entiendan el proceso de presentación de antígeno, ¿no es cierto? Entonces, el que presenta antígeno, ¿quién puede ser? Cualquier célula que tenga núcleo. Cualquier célula que tenga núcleo va a presentar su antígeno. ¿Y con qué lo va a presentar? Con este de acá. Con el HLA tipo 1 o también llamado complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Tiene esos dos nombres. HLA o CHM. ¿Qué significa HLA? Antígeno leucocitario humano. Y el MHC complejo mayor de histocompatibilidad. Es lo mismo. Entonces, el tipo 1 sirve para... Es un receptor. El HLA tipo 1 es un receptor que sirve para presentar antígenos. Entonces, hay un procesamiento, ¿no? Hay un procesamiento por parte del HLA tipo 1. Entonces, ¿cómo ven? Microrganismos que pueden ser proteínas que son antígenos o virus. Microrganismos intracelulares van a ser fagocitados como ven acá. Son fagocitados y luego a través del HLA 1 acá está van a ser presentados. Van a ser presentados como ven acá, ¿no? Entonces, el HLA 1 va a presentar al antígeno. Primero es procesado y luego se presenta. Entonces, todas las células que tengan núcleo van a ser presentados con el HLA tipo 1. ¿Y a quién lo van a presentar? Al CD8. El HLA 1 presenta el antígeno al CD8. El más importante es el de acá, el HLA 2. ¿Ya? El HLA 2 igual el microorganismo, esto sirve para los microorganismos extracelulares sobre todo, son fagocitados, son procesados, ¿ya? Son procesados y como ven son presentados a través del HLA tipo 2. Del HLA tipo 2. Entonces, acá es presentado el antígeno con el HLA 2. ¿Qué células van a presentar su antígeno con el HLA tipo 2? Las células especializadas en presentar antígeno. Monocito macrófago. Células dendríticas de las mucosas. Células de Langerhans a nivel de la piel, ¿no? Y los linfocitos B. Los linfocitos B. Las células dendríticas están en la mucosa, ¿no? De tracto digestivo, de tracto respiratorio. ¿Dónde está distribuido el sistema inmune? En todo el cuerpo está distribuido. Y si me preguntan ¿quién concentra más elementos del sistema inmune? Es el tubo digestivo. Primer lugar. Segundo lugar es la piel. Por eso, ¿qué vacunas hacen mayor efecto? ¿Los de por vía oral o por vía parenteral? Los de por vía oral. Los que dan por vía oral van a generar mayor inmunogesidad. Por lo tanto, mayor protección para el cuerpo. Pero, ¿cuál es lo malo de dar por vía oral? Que tenemos que dar la mayoría de las que se administran las vacunas por vía oral son vivos atenuados. Entonces, eso puede generar reacciones adversas, ¿no es cierto? Como en el caso de la polioral. ¿No? Entonces, la mucosa digestiva tiene gran carga inmunológica. Gran carga inmunológica. Por eso, responde rápido a la formación de títulos de anticuerpos, ¿no? Entonces, monocito macrófago, células dendríticas de las mucosas, células de Langerhans, de la piel, linfocitos B, son células presentadoras de antigencia. Son especializados en esa función y el receptor que utilizan es el HLA tipo 2. ¿Y a quién lo van a presentar? Al CD4, al linfocito helper, al ayudador, al colaborador, al más importante. Y luego, este ya va a activar a toda la inmunidad, ¿no es cierto? La inmunidad celular, que está a cargo del linfocito TH1 y la inmunidad humoral, que está a cargo del linfocito TH2, que vamos a ver más adelante. Ya está. ¿Qué aplicación tiene el HLA1 o HLA tipo 2? Sí tiene aplicación. Hemos dicho que estos, ¿dónde están codificados el HLA? En el brazo corto del cromosoma 6. En el brazo P del cromosoma 6. Y se heredan de forma conjunta todos estos genes. ¿Ya? Se heredan de forma conjunta. De tal forma que si mis progenitores han tenido el HLA tipo 1, hay tres tipos del HLA tipo 1, A, D y C. Tipo 2 es porque tienen dos letras. D, R, D, P, D, Q. D, R, D, P, D, Q. Entonces, esos tipos de HLA se heredan a la descendencia. Y muchas enfermedades están relacionadas a estos complejos mayor distocompatibilidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, la espondilitis anquilosante es la que tiene mayor asociación. ¿Con quién está asociado? Con el HLA D27. D27. Entonces, el D, ¿a quién pertenece? Al HLA tipo 1. Ahí está, el D, HLA tipo 1. La enfermedad de Vellet, la vasculitis, ¿no? Úlcera oral, úlcera genital, está asociada al HLA B5. Entonces, también es del tipo 1. ¿Lupus a quién está asociado? Al HLA DR, ¿no? ¿Qué tipo del DR? El 2 y el 3. ¿Y el DR de quién forma parte? Del HLA tipo 2. Porque el 2 era DR, BP, BQ. Artritis reumatoide, ¿a quién está asociado? Al HLA DR 1 y 4, ¿no? Los extremos es con AR, 1 y 4. Lupus es con 2 y 3 del DR. Entonces, ¿DR de dónde viene? Del HLA tipo 2. Y el HLD viene del HLA tipo 1. Esto se hereda. Y eso aumenta el riesgo. Entonces, una mujer tiene codificado o en su expresión está el HLA DR 1, DR 4, tiene mayor riesgo de hacer artritis reumatoide. ¿No? Porque esto se transmite de descendencia. Muy bien. Otro componente de la inmunidad natural de tipo humoral, ¿no? De tipo humoral es el sistema de complemento. ¿Verdad? El sistema de complemento. Forma parte de la inmunidad específica natural. Son proteínas que son formadas por el hígado y cómo defienden frente a infecciones, ¿no? Como vamos a ver. Ya está. La pregunta del examen es si tengo déficit de complemento, ¿qué bacteria es la que va a causar más infección? Las bacterias del grupo de las neiserias. Neningitiris bonococo. Las neiserias cuando un paciente tiene déficit de complemento predominan las infecciones por neiserias. ¿Ya? Tres vías de activación del sistema de complemento. La vía clásica que es la más antigua, la vía alternativa y la llamada vía de las lecitinas. Pregunta de examen. ¿Quién inicia la vía clásica? El C1. Inicia la vía clásica. ¿Quién inicia la vía alternativa? El C3. es C1 vía clásica, C3 vía alternativa. Luego, la vía clásica, miren, tiene C1, C4, C2, etc. Al final, la vía común es esta, la C3 convertasa. Esta es la vía común, la C3 convertasa. y últimamente ha aparecido una tercera vía que se activa por la lecitina, que lleva el mismo nombre, la vía de las lecitinas. Entonces, recuérdense quién inicia cada vía, ¿no es cierto? Y lo otro que tienen que acordarse es quién lo activa. La vía clásica es activada por inmunocomplejos, o sea, unión de anticuerpo con antígeno. Para que se active la vía clásica tiene que haber inmunocomplejos. ¿Y qué patología autoinmune tiene inmunocomplejos? Lupus. Lupus eritematoso sistémico. En el lupus está bien activado la vía clásica. Por eso, un marcador de actividad de lupus ¿cuál es? Caída de complemento. C1, C4. Lupus hace caer C1, C4 que viene de la vía clásica. Que es activada por inmunocomplejos. Entonces, antígeno anticuerpo. ¿Qué anticuerpo va a activar a la vía clásica? IgG IgM. Estas dos activan. ¿Quién es más potente en activar el complemento? La que viene en grupo de 5. La que viene en mancha. ¿Quién es la que viene en mancha? La M. La M viene en mancha. Viene en grupo de 5. Es pentamera. Y como viene en grupo de 5 es más potente. Por lo tanto, activa más la vía del complemento. La IgG es monómera. activa el sistema de complemento pero con menor potencia. Ya está. No le vayan a... Hay cuatro tipos de IgG. G1, G2, G3, G4. ¿Cuál no activa la vía clásica? La G4. La 1, la 2, la 3 sí la activan. La G4 no activa la vía clásica. La vía alternativa, ¿ya? Recuerden, lo va a activar tejido apoptótico de la célula patógena. Por ejemplo, ¿quién puede activar lo que viene a ser la vía alternativa? Lipo polisacario de la bacteria. En las sustancias extrañas de las bacterias, el mismo microbio va a activar la vía alternativa. En cambio, la vía clásica es activada por anticuerpo antígeno. La vía alternativa, el mismo microbio, va a activar la vía alternativa. Y la manosa, la manosa activa a la vía de las lecitinas. La manosa activa las vías de la lecitina. Ya está. Entonces, no se olviden, ¿ah? Ya está. Esto tiene de los complementos aplicación en las glomerulonefritis, ¿no? Hay glomerulonefritis que no bajan complemento, que son la mayoría de los síndromes nefróticos. Cambio mínimo, membranosa, focal y segmentaria no bajan complemento. ¿Quiénes son las que bajan complemento? Las que van con síndrome nefrítico. Por ejemplo, está la post-estreptocósica. ¿Qué complemento baja la glomerulonefritis post-estreptocósica? La C3. Por lo tanto, si me preguntan, ¿qué vía es la que se está consumiendo en la glomerulonefritis post-estreptocósica? ¿La clásica o la alternativa? La alternativa. Se está consumiendo la vía alternativa, no la clásica. La membrana proliferativa, ¿qué consume? C3 y C4. Por lo tanto, la membrana proliferativa se ha activado ¿qué vía? La vía alternativa, por eso cae C3, y también la vía clásica. Ambas caen, porque se activan las dos vías en la glomerulonefritis membrana proliferativa, que es igual que lupus. Lupus también baja las dos, C3 y C4, porque activa las dos vías de complemento. ¿Y cuál es la única nefrítica que no baja complemento? Berger, la nefropatía por IGA. La nefropatía por IGA no baja complemento. ¿Ya? Muy bien. La vía común, como habíamos mencionado, es la C3 convertase, ¿no es cierto? Que va a producir varias sustancias, por ejemplo, la C3A, la C3B, ¿no? Ah, ¿de qué viene la C3A de anafilotoxina? Anafilotoxina. Por lo tanto, la función de la C3A es participar en la inflamación. Actúa como una sustancia quimiotáctica. Atrae. La C3A atrae a leucocitos. Por eso participa en la inflamación. En cambio, el C3B de marca obsonización. Marca los microbios, igual que los anticuerpos. Esa marcación que hacen los anticuerpos, igual que el complemento, se llama obsonización, ¿no? Para hacer más eficiente la fagocitosis. Entonces, no se olviden, C3A, inflamación, quimiotaxis, C3B, obsonización. Pero luego, al final, se forma esto de acá, que es el complejo de ataque de la membrana, que va a formar un poro en la pared del microbio, produciendo su lisis, produciendo la lisis del microbio. El complejo de ataque forma poros y eso altera la permeabilidad de la membrana del microbio y al final produce lisis. Entonces, ¿cuál es la función del sistema de complemento? Miren, ataque de membrana, produciendo lisis. Participar en la inflamación, ya que produce sustancias quimiotácticas. ¿Quiénes son las atrayentes? C3A, C5A. Las A atraen quimiotaxis. Y la otra función del sistema de complemento, obsonización. Marcar. Marcar a la pared de las bacterias para hacer más eficiente la fagocitosis. ¿Quiénes marcan? C3B, C4B. C3B, C4B hacen la función de obsonización. Ya, obsonización. Muy bien, entonces, ese es el sistema de complemento que tienen que acordarse.